Esta es una herramienta que le permite en tan solo un clic revisar si un proceso, programa o subproceso tiene virus. Es bellísimo. Process Explorer. ¡Qué mal inglés! ¡Keep rolling! Es la herramienta que estaba buscando para encontrar la información de ese programa, proceso o servicio que se está ejecutando y del cual no encontraba información suficiente desde el administrador de tareas tradicional de Windows. Una herramienta útil para rastrear problemas y manejar programas buscando exactamente información de cómo están funcionando en Windows. Además, en sus últimas versiones tenemos agregada la función de escaneo rápido de virus total, algo muy útil que le explicaré más adelante cómo funciona. En la descripción encontrarás el link para descargar esta herramienta que también puede ser usada de manera portable. Cuando ejecutamos por primera vez este administrador de tareas nos vamos a encontrar con lo siguiente. Una ventana que está dividida en dos secciones. De un lado vamos a encontrar los procesos con sus subprocesos y del otro lado vamos a encontrar varias pestañas que nos dan detalles de cómo se está comportando dicho proceso o subproceso. Sin embargo, hay una pestaña que me llama mucho la atención y es la de virus total, donde vamos a poder ver si un proceso, programa o subproceso está infectado. Simplemente le podemos dar clic y automáticamente vamos a poder ver las estadísticas del análisis de ese programa. Para activar la opción de revisión por virus total debemos ir a la pestaña de opciones, luego donde dice virus total activar la opción de revisión con virus total. De esta manera cuando tengamos sospechas de algún programa, de algún proceso o subproceso, simplemente al darle clic contrario sobre él nos va a salir la opción revisar con virus total. Esto realizará una revisión de manera inmediata y si usted desea ver el resultado más a detalle, simplemente dándole clic ahí en la columna donde dice virus total sobre el proceso y su resultado, va a ejecutarse una ventana desde el navegador donde va a poder ver los resultados más a detalle. Una de las razones por las que casi siempre se utiliza esta herramienta para verificar el comportamiento de un proceso, programa o subproceso es la posibilidad de ver en tiempo real su comportamiento y el uso de, por ejemplo, el procesador. La posibilidad de examinar si tiene algún problema con sus DLLs. Una de las razones también es la posibilidad de ver en tiempo real las conexiones TCP y IP que está haciendo dicho programa, los permisos a los cuales tiene acceso, entre muchas otras cosas que se pueden hacer y que desde la página oficial desde la cual se descarga esta herramienta, hay una cantidad de información que le pueden servir para sacarle el máximo provecho. Sin embargo, creo que una de las opciones más simples y más llamativas para la mayoría de usuarios es la posibilidad de revisar en tan solo un clic el programa, proceso o subproceso directamente desde virus total sin necesidad de tener que cargar el archivo uno por uno a la página directamente desde un navegador web. Por eso les traje este programa para que lo conocieran y lo unieran a muchas de las herramientas que ya tienen disponibles en los videos anteriores que le pueden servir para entender mejor el comportamiento de algunos de los programas que ustedes utilizan en sus PCs. Si les gusta este tipo de contenido, no duden a apoyarnos con su me gusta, suscribiéndose y compartiéndole a todo aquel que les sea de utilidad. Nos vemos hasta la próxima. Chao pues.